La planta murciélago, esta es una de las plantas que ahorita pues está en su plena floración como les decía, esta planta también llamada taca y miren el tono, ella suele dar este, viene como un color verde y suele ponerse moradita y moradita y dejan por acá, creo que son las semillas, quizás las semillas que están acá pues todavía no he investigado bien acerca de esta planta pero sé que esta planta requiere de mucha humedad Tengo un lirio de la resurrección, miren es una planta muy hermosa que da unas flores preciosas Hola amigos, bienvenidos, hoy estoy en mi jardín, quiero mostrarles algo muy especial, que tengo acá ahorita en mi jardín en mi jardín y las flores que que han dado las plantas espero que que puedan disfrutar de este hermoso vídeo que hoy preparado para ustedes y quería compartir estos momentos especiales de nuestras plantas y cómo están floreciendo bueno como les decía amigos hoy tengo variedad de plantas que están floreciendo aparte del vídeo anterior que grabé pero quiero compartir la floración de ellas acá pues tengo un lirio de la resurrección miren es una planta muy hermosa que da unas flores preciosas hoy pues quiero que ustedes también disfruten de este hermoso vídeo porque este siempre les he dicho de que voy a compartir siempre cada vez que mis plantas estén floreciendo y como les decía tengo varios de ellos este pues ellos suelen tener muchas flores y vean cómo han producido sus flores y son como una hojita de alargada si se dan cuenta pues ella ella toma un color como entre rosado y morado y esta es una de las plantas que se llaman lirio de la resurrección pues acá pues ya tengo tres para poder tenerlas aquí aquí están en mi casita y éstas pues como les decía éstas solo requieren de poco sol no quieren mucho sol si se dan cuenta pues el sustrato que tiene es palitos y hojitas ella les encanta esto porque la raíz se puede nutrir no tienen abono absolutamente nada de abono y vean que el tono de las hojas acá puede enfocar ya aquí y vean la tierra está muy suelta para que ellas puedan sus raíces expanderse y acá hay otra y aquí está otra ya me ya tienen tres días de estar floreciendo y esta es una de las plantas que las recomiendo que puedan tener en su casita y verle todo el tiempo la floración aquí también tengo otra está pues cuando yo se las mostré no tenía floración esta es una enredadera y es muy preciosa por el tono de sus flores y aquí pues decía que tiene una ella pero es diferente entonces vean la flor como ella suele dar muchas flores también entre más grande es la enredadera más flores da si ustedes se dan cuenta acá ya viene su floración acá son sus botones vean esta es una enredadera es muy linda la acabo de podar y vean ya está brotando nuevamente sus sus hojas y como siempre les digo es la tierra que les ayuda a poder tener estas hermosas plantas pues acá no tienen abono sólo sólo la tierrita con bien vean cómo están de hermosa y el tono esto se llaman zapaticos de la virgen esta es otra de las plantas que quiero compartir y aquí tengo una clavelina miren qué hermosas están estas suelen tener muchas flores también pero acá una rata se la comió y sólo éstas tiene ahorita pero estaban llena de flores vean siempre el sustrato suelto para que las plantas puedan crecer hermosas y puedan dar su floración también bueno como les decía las clavelinas pues viene este son oriundas de china esta es una de las plantas que hay de diferente color hay rosadas hay moradas ahí tienen una mezcla de rosadito con rojo y como les decía esta pues el jardinero me decía que está dos veces da la floración y se suelen morir me dijo pero acá pues no sé si sea cierto pero esto es una de las plantas muy lindas que las hojas son alargadas y suelen tener muchas flores como se dan acá y como les decía pues hay de diferente color demasiados colores hay y ellas pues también requieren de poco sol porque si les ponemos en mucho sol ellas suelen morirse se duelen quemar estamos a una temperatura de 38 grados aquí donde yo vivo y mire cómo se han adaptado las plantas acá como les decía requiere de que nosotros podamos ver y buscar donde las ponemos para que ellas puedan sentir el clima cálido porque el clima a este templadito porque ellas necesitan de mucha frescura y hay algo muy especial que hoy les quiero compartir y quiero que ustedes me acompañen a este hermoso vídeo acá está la planta murciélago esta es una de las plantas que ahorita pues está en su plena floración como les decía esta planta también llamada taca la planta murciélago miren qué hermosa y aquí pues hoy estaba viendo verdad y aquí que como tiene de cuál es su belleza verdad todos los son las como que fueran unos bigotes que tienen acá y aquí y miren el tono ella suele dar este viene como un color verde y suele ponerse moradita y moradita y dejan por acá creo que son las semillas quizás las semillas que están acá pues todavía no he investigado bien acerca de la de esta planta pero sé que esta planta requiere de mucha humedad como ven sus hojas son alargadas así como como trenzadas verdad y también lo más importante es que el sustrato este suelto bien este es el sustrato que tiene mi planta murciélago y por acá pues le decía ya que que por acá ya viene otra otra de la floración vean cómo empieza cerradita aquí mire ya que si puede mostrarle acá hasta la otra floración ella suele crecer así es como una hojita y ahí se va como inflando también y va tirando va creciendo la vara porque es una vara que tiene acá es una hermosa vara de color morada también se pone verdad porque si se dan cuenta la baja el tallo es verde pero la el tallo de la floración es morada miren qué hermosa esa es una de las plantas bellas que hay aquí en guatemala pues me costó conseguirla porque no es tan fácil son muy caras también son caras y pues espero que me de hijos para poder o la semilla para poder este sembrar más verdad y poderlas también venderlas también verdad que porque para eso es el es el jardín para poder producir bastantes y poder ayudarnos también en casa y miren el tamaño de la hoja hermosa pero ella está en sombra está como como unos 15 20 minutos que le pega al sol aquí en la mañanita no le pega mucho porque si le pega bastante se arruinan las hojas y pienso que se va a a quemar la planta y también acá ella no tiene abono se dan cuenta es sólo la el sustrato ve es pura tierrita la que tiene acá entonces espero que ustedes allá en su casita puedan encontrar esta planta hermosa también que es es un laca la planta murciélago y que como hoy tiene su floración pues quería compartir con ustedes lo hermoso que es esta planta si se dan cuenta cuatro hojitas tiene verdad cuatro hojitas tiene acá y vienen los pistilos acá blancos y se ponen morados parecen cangrejos verdad parecen las las los bigotes de los cangrejos pero es una planta preciosa verdad que les recomiendo que puedan tener en su casa siempre y cuando la tengan en no mucho sol porque se quema y tenemos que esperar esta suele dar su flor tarda como diez días diez días tarda la flor y ahí pues muere pero espero sacarle la semilla para poder producir más más este de esta planta hermosa espero que les encante este vídeo porque no quería dejar pasar este momento especial verdad que la creación de dios que como hay de flores muy hermosas que que no que no habíamos visto pero me costó conseguirla porque no es tan fácil de conseguirla y hoy pues está muy hermosa vaya aquí bueno este también acá este quiero compartir mis rosas que hoy acaban de reventar a ver ya que puede acercarse para que vean aquí los amigos de youtube como están las rosas muy hermosas miren esta muy linda está aquí está la otra estas son las que mostré la vez pasada que están en botones de verdad y ahora pues ya reventaron y por acá ya va a reventar esta esta otra que parece una rosa de plástico me han dicho muchos y miren cuántos botones y como siempre los invito a que ustedes también tengan sus rosales con brosa esta les encanta porque ahora pues ya he aprendido como que nuestras flores crezcan y estén muy lindas como me decía mi esposo hoy que la ceniza pues les ayuda bastante a las plantas para que los animalitos las hormigas negritas no les invadan y puedan maltratar la planta entonces hoy pues acá están las hermosas rosas que hoy tengo en mi casa están muy preciosas y siempre vean mis videos suscríbanse a mi canal y compartan cómo está en mi jardín y también comenten cómo les parecido el como yo tengo mi jardín y como los las cuido entonces amigos pues hoy nos despedimos de este vídeo porque ya nos va a caer la lluvia ya diositos ya nos está llamando a que nos entremos verdad porque cuando llueve acá llueve demasiado entonces este gracias a dios pues ya terminamos de grabar y entonces siempre suscríbanse a mi canal hasta la vista y